Familia hermosa, cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitíligo, una fecha que busca crear conciencia en las personas sobre este padecimiento y romper con los estigmas y mitos que existen a su alrededor. Mau. Así es, y esta mañana nos visita el dermatólogo Miguel Ángel Domínguez y también está con nosotros David Sanzores, que es activista, que lleva nueve años viviendo con esta enfermedad. Y para empezar, quiero preguntarte, David, ¿cómo te detona a ti el vitíligo? Porque podríamos pensar que podría ser desde niño, pero tú tienes un caso muy especial. Bueno, le comento, a mí me detonó por un trauma, tuve un accidente y después de ahí me hicieron una cirugía y pasé seis meses así con la mano, incapacitado y eso me generó demasiado estrés. Me empezó a salir una manchita aquí y otra aquí y ya después tuve que ir al dermatólogo, ¿no?, a preguntarle. Pero fíjese lo curioso que el dermatólogo no me dijo nada que tenía yo vitíligo, me dijo, tómate esto y ya, pero se me quedó viendo raro. Cuando bajé, mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Mi papá tiene vitíligo y tú tienes eso y te vas a quedar así toda la vida. Y me quedé así. Y me espanté. Entonces empecé a buscar ayuda, información, porque realmente yo no sabía qué era. Pero a medida que yo sentí ese miedo, esa fobia, la enfermedad se me empezaba a expandir más y más. Ok. Y creo que sí ha sido un poco más difícil porque yo lo tengo en la cara. No es lo mismo a que tú lo tengas acá así. Está a la vista. ¿Qué cambió tu vida, David, a raíz de tu condición? Bueno, las personas cuando no tienen vitíligo, pues es normal, ¿no? Pero cuando tú no lo tienes, te afecta en el sentido en el cómo te verá la gente, en el que te vas a enfrentar al bullying, ¿sí? ¿Te pasó? A los chistes, a veces a la discriminación en tu trabajo, o en el que sientas que no puedas encontrar una pareja, porque también a veces se te hace muy difícil hablar con una chica y decirle, ¿quieres ser mi novia, esto y el otro? Y tienes miedo al rechazo. Claro. Y estos nueve años, yo te quiero preguntar, ¿tú has tenido este tipo de problemas con una pareja, con alguien que te ha sentido rechazado y te ha afectado? Sí, me ha pasado muchas veces. Al principio sí sentía ese rechazo. Pero pues ya llevo nueve años, ya yo siempre lo resumí, el vitíligo en tres etapas, fobia y un camino al aprendizaje, en el que vas aprendiendo a cómo sobrevivir con esta enfermedad. Y el otro es cuando estás en la etapa de la aceptación, ¿no? En cuando tú te aceptas como eres, ya no te debe importar, porque si te sigues fijando en que tienes vitíligo y en que hay pobrecito de mí y todo eso, vas a vivir toda la vida así, mejor vive feliz. Esta experiencia, Daniel, me da pie para preguntarte, doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es el vitíligo? Mira, el vitíligo es un padecimiento que puede ser puramente estético o puede ser relacionado con otros padecimientos. Ajá. Y los factores que lo provocan es el hereditario. Puedes tener tú un familiar que tenga vitíligo y tú tienes la posibilidad también de tenerlo. Otro es una teoría inmunitaria. En donde hay unas células que se llaman linfocitos, que aquí está el policía, que es el que revisa todo el organismo y empieza a desconocer a la célula que produce la melanina, que es el melanocito. El melanocito es el que le da el color a la piel y tiene unos bracitos por los cuales produce el pigmento y produce la melanina. Ajá. Entonces, por un momento, este linfocito empieza a desconocer al melanocito y lo empieza a atacar. Al ser atacado, este deja de producir el pigmento y por eso se empiezan a manifestar las manchas. Y estas manchas se pueden agravar cuando una persona esté estresada. A veces que ya podemos tener el factor genético, podemos tener un familiar, y si tenemos estrés, esto es un detonante y empieza el vitíligo. Por eso es muy importante que a los pacientes que les da vitíligo, calmarlos. También les digo que vayan al psicólogo, vayan a terapia, para que estén más relajados y puedan tener una mejor respuesta al tratamiento. Porque si están estresados, a veces se les agrava demasiado. Ok. Doctor, ¿y hay otras enfermedades que pueda padecer una persona que pueda motivar a que el vitíligo se empiece a dar en su cuerpo? Por ejemplo, no sé, hipotiroidismo, ser celíaco, alergias. De hecho, también se asocia al hipotiroidismo. Cuando tienes vitíligo, también hay que hacer estudios de la tiroides, porque pueden haber también anticuerpos con la tiroides. Entonces, sí es importante ver al paciente y estudiarlo de manera global. Aunque generalmente el vitíligo son una afección estética, que las manchas no van a causar un mayor impacto que el psicológico, que también es muy importante. Digo, no va a ser que te vaya a causar algún tipo de alteración como algún cáncer. Digo, te puede causar cáncer, pero si te da el sol en la mancha, en la mancha blanca y no te cubres con protector solar. Eso sí puede ser una complicación. Daniel, platicábamos un poco fuera del aire contigo y eso te lo pregunto, obviamente, con todo respeto. De repente, existen también grupos de apoyo entre ustedes, porque me contabas que a veces se sienten solos. David. Mire, hace tres años el vitíligo no se veía como ahora, la gente no le hacía caso. Bueno, para mí es importante llegar acá y decirles a todos en este día, el vitíligo no es contagioso, que lo sepa la gente. Y existen asociaciones como Vitíligo Monterrey, Vitíligo CDMX, y aquí tengo el logo de la Fundación Mexicana de Vitíligo, a cargo de una dermatóloga que nos apoya y nos ayuda con terapias. Y hemos aprendido que la salud mental es importante para que puedas sobrellevar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la salud mental quiere decir que te sientas bien, que estés bien contigo mismo para que puedas salir adelante y no hacerte sentir el pobrecito de mí y todas esas cosas, ¿no? Porque eso te deprime más y a veces puede hacer que te afecte más, estén las manchas, te salgan más y todo eso. Ok. Mucho más presión. Más estrés. Ajá. Es correcto. Ok. Y pues, cabe destacar que las asociaciones, los lugares donde frecuentamos reunirnos a lo que le había hablado a usted, nos ayudan mucho para sobrellevar esta enfermedad. Qué bueno tenerte por acá, que vengas, te expreses. Y algo que dijiste muy importante también, no es contagioso, la gente puede llegar contigo y tocarte, abrazarte, no pasa absolutamente nada. Por favor. Seguro, claro que sí. Pues sí, es obvio. Porque todos necesitamos finalmente en algún momento un abrazo. Es que hay mucha gente, vas en el metro, yo siempre ando en la calle, en el metro, en el camión y te ven así. Claro. Y luego te hacen así y luego ahí, te dan la mano. Pero ¿por qué? Pues por la ignorancia, ¿no? Gracias por estar con nosotros y presentarnos tu caso. Muchas gracias por compartir. Doctor, gracias como siempre. ¿Algún consejo rápido? Mira, nosotros diagnosticamos el vitíligo de manera clínica, que es observando las manchas, pero también podemos utilizar esta herramienta, que es una luz. Ven, pase por acá, de favor. ¿Qué pasa? Mira que en él se ve muy evidente por los contrastes que tiene de su piel morenita. Voy a colocar una cámara y voy a prender este equipo y con una luz especial, luz de wood, ahí se ve claramente donde el paciente tiene las manchas, porque hay pacientes que pueden tener unas manchas incipientes, donde son muy pequeñas y esto nos ayuda para aplicar el tratamiento de manera precisa. Doctor, gracias por estar con nosotros, demostrarnos todo esto. Si usted cree o tiene vitíligo, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Y pues nada, cualquier información, ya lo sabe, acuda a un especialista. Lucecita, nosotros continuamos con más.